Según ha dicho un vidente, el fin del mundo es inminente Un maldito meteorito va a ocasionar el cataclismo Todo estallará, el globo hará, ¡Bam! En las montañas de oriente, los monjes retan por la gente Y ya ha anunciado el Vaticano, la salvación está en tus manos Queda poco ya, así que ponte a rezar, pero antes Vuelvete loco, quema la oficina, cambia a tu novia por la vecina Roba un banco, salto en el tanco, toma el sol, no uses condón Vuelvete loco, quema la oficina, cambia a tu novia por la vecina Vete a Las Vegas y arruínate, toca la guitarra, highway to hell Cuando tu alma suba al cielo, en pleno juicio final Haz examen de conciencia y Dios te patrocinará Diciendo por la eternidad, sé bueno y nada más Por eso, sé sensato, ponte a trabajar Dile a tu chica que la necesitas Ahorra dinero y deja de fumar Usa protección solar Sé sensato, ponte a trabajar Dile a tu chica que siempre la amarás Evita el pecado y aspira al sofá Toca la guitarra, algo de ese rack Y yo me pregunto Si se acaba el mundo Hago el loco un poco O soy bueno y punto Todo estallará El globo hará ¡Bam! 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 ¡Bam!